Esta mujer sobrevivió a una caída de 10.000 metros sin paracaídas. ¡Hola familia! ¿Sabían que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo? En la actualidad es elegido por más de 3 millones de pasajeros. Sin embargo, la confianza que los aeroplanos nos brindan no los vuelven exentos a sufrir accidentes. Y hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, quiero contarte la historia de un avión que explotó y su destino inevitable fue descender. Hubo una asistente de vuelo que sobrevivió a la terrible caída de 10.000 metros. ¿Y quieren saber cómo lo hizo? Te lo voy a contar a continuación. Ahora sin más que hablar, ¡que comience el top! La protagonista de nuestra historia de hoy es una mujer llamada Bezna Bulovic, nacida en el año 1950 en Belgrado, Serbia. Ella era fanática de los Beatles y en los años 70 eso la llevó a querer convertirse en auxiliar de vuelo con el objetivo de recorrer el mundo como sus artistas favoritos lo hacían. Fue así como a la edad de 21 años decidió trabajar en la aerolínea Serbia-JAT, que actualmente se llama Air Serbia. Lastimosamente, esta aspirante a azafata tenía un grave problema en su tensión arterial, lo que la llevó a pensar que seguramente no podría superar las pruebas de acceso a la compañía aérea. Pero esta mujer estaba tan decidida a cumplir su anhelado sueño de volar, que el día de la prueba tomó varias tazas de café para elevar su tensión. Esto funcionó a la perfección, ya que la joven fue contratada. Bezna llevaba apenas tres meses trabajando como auxiliar de vuelo, cuando tuvo que cubrir una ruta entre Estocolmo y Belgrado, con escalas en Copenhague y Zagreb. Estando en la capital de Dinamarca, ella decidió hacer un poco de turismo y conocer el territorio en el que acababa de aterrizar, sin imaginarse el destino que le esperaba en pocas horas. La auxiliar de vuelo contó que horas antes de iniciar el viaje que cambiaría su vida para siempre, todo su equipo de trabajo estaba hablando acerca de sus familias, y el capitán había pasado el día entero encerrado en su habitación de hotel. Una vez llegó el momento de abordar, la posición de Bezna estaba prácticamente en la cola del avión. Fue cuando ella percibió algo extraño. Había un pasajero que le generó muchas sospechas, él lucía muy enfadado. Sin embargo, Bezna trató de no prestarle mayor atención al asunto. El 26 de enero de 1972, el vuelo 367 se encontraba en los aires de una localidad checa y estaba abordado por 23 pasajeros y 5 tripulantes, cuando con apenas 45 minutos de haber despegado, explotó en mil pedazos. El terrorífico accidente se presentó a 10.000 metros de altura y todas las personas que se encontraban a bordo fallecieron, excepto Bezna, quien milagrosamente se salvó. ¿Quieren saber cómo esta mujer consiguió quedar con vida después de semejante suceso? Pues te lo voy a contar con detalles. Resulta que Bezna cayó en un pueblo vecino y ella asegura que está con vida gracias a la ayuda de un hombre llamado Bruno Honk, quien llegó corriendo al lugar después de haber escuchado la estruendosa explosión. Bruno había ejercido como médico durante la Segunda Guerra Mundial, así que él conocía con claridad las técnicas que debía usar para mantener a Bezna con vida mientras llegaba al servicio de urgencias. Pero esto no fue algo fácil, ya que la joven tenía las piernas rotas, tres vértebras quebradas, fractura de pelvis y de cráneo. Apenas llegó la ambulancia, Bezna Bulovic fue trasladada a un hospital en Praga. Allí pasó varios días en coma. Nadie podía creer que después de tan trágico accidente, una persona hubiese podido sobrevivir. Cuando Bezna despertó, ella no se acordaba de absolutamente nada de lo sucedido. Dijo que su último recuerdo fue cuando abordó el avión. A pesar de todas las heridas físicas que sufrió después de 10 meses de rehabilitación, Bezna pudo volver a caminar. Sin embargo, una de sus piernas quedó con graves secuelas y esto la obligó a cojear de por vida. Muchos expertos que estudiaron este curioso caso aseguran que para Bezna, la amnesia fue un punto a favor, ya que esto permitió que en ella no quedaran secuelas psicológicas, por lo que la joven pudo seguir trabajando sin recordar la traumática experiencia. Tras este asombroso hecho, comenzaron a surgir diferentes teorías de cómo se pudo haber salvado Bezna Bulovich, porque nadie creía que esto hubiese sido posible después de semejante caída. Una de las posibilidades más sonadas es que como ella se encontraba en la parte trasera del avión, seguramente se pudo agarrar con fuerza de uno de los carritos que transportaba la comida y esto impidió que saliera expedida como las demás personas. Por lo que se dice que Bezna pudo haber aterrizado junto al resto del avión en la zona nevada donde se produjo el impacto, así que su caída fue amortiguada. Otra teoría acerca de la supervivencia de esta mujer la dieron algunos médicos. Ellos aseguraron que los problemas de Bezna con su presión sanguínea contribuyeron a que se pudiera mantener con vida, esto porque su baja presión arterial impidió que sufriera un ataque cardíaco. A pesar de que después de este hecho, esta joven quería seguir volando y trabajando con normalidad, la aerolínea la mantuvo en contra de su voluntad laborando en el área administrativa, sin permitir que nunca más pudiera ser azafata. Debido a su sorprendente hazaña, Bezna se volvió famosa en todo el mundo y fue convertida en heroína nacional. Tanto así que el régimen comunista yugoslavo la convirtió en un elemento de propaganda en contra de sus rivales soviéticos. Ya en los años 90, Bezna Bulovic se convirtió en una de las mayores críticas de la dictadura de Slobodan Milosevic. Esto hizo que la despidieran de la aerolínea, por lo que el resto de sus días se la pasó luchando incansablemente por regresar la democracia a Serbia y acabar con la dictadura del Partido Socialista de Milosevic. Bezna falleció a los 66 años de edad en su casa debido a problemas cardíacos y fue enterrada en el nuevo cementerio de Belgrado el 27 de diciembre de 2016. La gran hazaña de su vida le otorgó el récord mundial Guinness por sobrevivir a la caída libre más alta sin paracaídas. Sin embargo, ella aseguró que este accidente, en vez de favorecerle, le arruinó la vida por completo a ella y a su familia, por lo que rechazó numerosas solicitudes de entrevistas de famosos medios de comunicación como la BBC. Me imagino que hasta este punto del video se preguntan ¿Qué causó este terrible accidente? Pues las investigaciones señalaron que se trató de un maletín que contenía una bomba y este explotó en el compartimiento del equipaje. Las autoridades yugoslavas sospecharon que los nacionalistas croatas fueron los responsables del atentado terrorista, pero nadie fue arrestado. Por otro lado, también se supo que Vesna terminó abandonando ese avión debido a un error administrativo, ya que se supone que sería otra auxiliar de vuelo, también llamada Vesna, la que tenía que haberse subido a ese avión. Y esto sucedió porque la persona encargada de asignar las rotaciones de la tripulación de cabina se confundió. ¿Qué piensas acerca de este caso? ¿Crees que fue un milagro o solo contó con un poco de suerte? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones y así no te perderás mi contenido todos los días. También en la caja de comentarios me puedes dejar alguna recomendación para el próximo video y también me pueden seguir en mi cuenta oficial de Instagram, donde estaré interactuando con todos ustedes. Hasta la próxima mi querida familia, nos vemos.